Don Station, Don Station Don Profe Le tengo la media picada Ah si? Si, tengo unas peluqueras colombianas pero espectaculares ¿Peluqueras colombianas? Si, si, espectaculares Pero ven cobrar caro vos profe Bueno, depende, es que estas son top Te dejan un lavado de cabeza pero espectacular Ah si? Si, así es lo que es la hora compadre Oiga, pero hay que mantenerlo Piola si vos? Ah verdad, porque no se sepa No la voy a andar publicando en redes sociales No, como tan weón Como tan weón, exactamente Sean muy bienvenidos muchachos a este capítulo de Capital de los Cines Es un capítulo más Uh 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 Entonces vamos a estar tocando el La situación de los jugadores de la selección pues profe Si, o sea, peluqueras top Peluqueras top, exactamente Que te creís, hombre Si son jugadores top, ameritan peluqueras top ¿Habrán sido peluqueras? Espero Si te he entendido que eran tres peluqueras colombianas que eran buenas las peluqueras peluqueras y otros a fin, claro servicio completo peluqueras y más no sé si me explico es como cuando uno va a un café al centro y te preguntan o sea, uno le pregunta, oiga, ¿y a cómo está el café? y ellas te dicen ay mi lindo, el expreso vale mil y el cortado, ese vale quince es todo caso no sé si me explico unos cafés bien decentes que hay ahí en Santiago Centro lástima que con el tema este de la plandemia pucha, ya no se pueden visitar esos lugares tan pintorescos que tenía Santiago ay, ¿y un profe usted iba para allá? a veces, tarde, mal y nunca quizás por ahí puede ser yo la verdad nunca he ido ni lo volveré a hacer ah, ya, ok mira, te acordás que había hasta medios internacionales que hablaban de Santiago así como atracción turística venga a tomarse un café con piernas sí que lo encontraban como insólito así como que unas minas con hilos dentales te estuvieran atendiendo y sirviendo cafecito es que yo no conozco esas cosas pues profe yo nunca he ido a bandera con bandera lo pule ah, ya, sí almonbillú 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 ya, póngale la iti ahora por favor así estaba ah, bombay mítico bombay grande bombay grande bombay oye, le voy a contar a Natalia después con el bombay o si quiere se la cuento al tiro al tiro ya, pues mire yo trabajo acompañando o haciendo asesorías para extranjeros pero extranjeros pulentos extranjeros legales no los que pasan por colchanes y uno es los extranjeros que yo acompañé al registro civil a hacer sus trámites todo eso porque estos jóvenes llegan y no tienen idea de hacer trámites llegó con su esposa estoy hablando de un gerente general de una minera ah, ya llegó con la mina un hueón con Toto no, era un viejo un viejo de 65 casi 70 años ya la cosa es que él llegó con su esposa su esposa también como de 60 años y fuimos al registro civil que está en huérfanos con con Manuel Rodríguez la central la cosa es que había mucha gente sacábamos el número para que nos atendieran y quedaba mucho todavía por esperar y yo les dije mientras tanto vayan a tomar su café véanse una vuelta conozcan un poco por acá alrededor y después nos encontramos acá ¿pero se te ocurrió soltarlo en pleno centro de Santiago? ¿mal hombre? no, pero estoy hablando de cuando Chile era tranquilo vos profe ah, ya antes que despertara cuando teníamos patria la cosa es que me dijeron ¿dónde nos podemos tomar un cajé? y yo me acordé sin malicia sin nada que había un cajé un café en Amunategui con huérfano y yo dije vayan a un café que está en Amunategui con huérfano la verdad que tienen mesita afuera está bien bonito vayan allá la cosa es que bueno, se fueron y yo a mitad después de lo que les había dicho me acordé que era el bombay el bombay igual el espiola las miras están relativamente vestidas espiola el tema el tema es que después llegaron y la vieja llegó con así un caracho llegó un caracho como de 5 metros y el viejo llegó sobándose las manos así bueno buen dato buen dato marco te felicito muy buen café muy buen café y la vieja me miraba con un odio si o sea las flacas son los vestidos cortitos cortitos que con cuela estaban el poto no y ahora bueno antes del estallido de la pandemia en el bombay había puras colombianas y venecas si entonces le sacaron las falditas y les pusieron de estos trajes de no de látex sino que trajes de lycra pero hacía ya que les cortaba la circulación de la sangre pero apretadísimo y parece que eran cuero conejo porque los tenía metidos en la cueva entonces claro el viejo quedó más prendido que teleconcerje y desde ahí que de verdad que el viejo yo como que no amigo pero sí conocido y el viejo buena onda conmigo pero la vieja no me quiere ni pintura no me imagino y eso que la verdad el bombay es de los más piolas junto con el etí es como tradicional claro hay minas bien buenas y vestidas con escasa ropa pero no tan escasas como los cafés que están por el eurocentro no por el eurocentro por la galería Santiago Centro ahí hay unas cuestiones bien rancias poco o sea que la galería Santiago Centro la que está por la Alameda está en Tostado y Ahumada ese edificio bien grande con el subterráneo ahí hay unas cuestiones muy rancias sí con los vidrios polarizados y tal la cuestión mira si la cuestión tiene vidrios polarizados y andáis con plata no te metáis allá porque no hay salivio no te van a sacar hasta el último peso claro porque para eso para mantenerse incólume hay que tener disciplina en la vida si tú dices voy a tomar tomay disciplinadamente si tú dices me tomo un café es un café exacto pero quien no le saque el último peso profe es Rolandino y PTV porque el servicio es baratísimo porque usted sabe que tiene la nueva forma de ver televisión con más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premios de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas a Capital de los Simios tendrás un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comunícate directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-78-690812 más 569-78-690812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión déjale grande Roland grande Roland quería decir algo a usted profe si porque lo noto medio nasal si es que mire hay que decirlo la pandemia me ha afectado un poquito he subido de peso ya tengo más guata que callo parado parezco burro lagunero ya si parezco cordel con ropa tendida entonces mi silla acá para grabar en mi estudio es un poquito baja entonces claro cuando yo me siento me sube la guata y no me deja respirar bien se me tapa la nariz ahí está no yo pensé que usted quería ir a Nancawa no a Nancawa no no lleno don station para esta semana una palabra que va a estar rondando durante toda la semana toda la semana y que la vamos a traer como la palabra la semana valga la redundancia por distintos motivos porque va a servir para para distintas ocasiones la política y el deporte por ejemplo para política y deporte exactamente va a servir para poder entender también qué es lo que está pasando con con esta semana y también para que usted sepa que esta palabra tiene más de una excepción algunas bastante interesantes ¿cuál sería profe? la palabra es disciplina 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 muchas personas no conocen esa palabra muchas personas no la conocen efectivamente sobre todo algunos futbolistas de claro de alto rendimiento y de poca monta alto rendimiento no yo creo que ellos montan alto eso sí sí bueno que Vidal tiene caballo sí por eso a eso me refería está acostumbrado a la yegua está acostumbrado a la yegua entonces sí disciplina la primera definición podría ser doctrina instrucción de una persona especialmente en lo moral o sea es una forma de vida que lleva esa persona por eso que dice instrucción en una doctrina entonces una persona lleva una disciplina es porque es una persona que si es en lo moral es una persona correcta cosa que no tienen los seleccionados no ni los políticos tampoco no algunos muchos políticos otro dice arte facultad o ciencia o sea por ejemplo tú en qué disciplina te especializas no yo me me especializo en la disciplina del arte ah de cagarte de frío ese tipo de disciplina hay otro que dice especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular observancia de las leyes y ordenamiento de la profesión o instituto esa es la disciplina por ejemplo que se exige a los estudiantes y a los militares y a los militares obviamente claro cuando dicen yo quiero un curso disciplinado o sea que siga la orden y que no cuestione por eso también se dice que es eclesiástico ya y también militar en los colegios también a veces se suele llevar eso de que por ejemplo que no corren en los pasillos que supuestamente que no se molesten entre los compañeros es un curso que tiene buena disciplina claro pero mire hay otro que este sí que es extraño dice instrumento hecho ordinariamente de cáñamo con varios ramales cuyos extremos o canelos son más gruesos y que sirve para azotar ah de vera porque así se disciplinaba antes claro o el palmoteo roto como le dicen los otros claro entonces como una vara como una fusta por así decirlo algo así claro y de ahí también viene el término disciplinar que es golpear a una persona a los niños sobre todo dice hay que aplicarle disciplina e ir a sacarle la chucha literalmente si no tu niño merece más disciplina chota prepárate porque se te viene bueno y después dice acción y efecto de disciplinar la misma que te dicen todas las palabras nos faltan en las acepciones claro acción o efecto de y dicen la misma palabra y al final no dicen nada todo caso ahora porque también es importante en el tema político porque la disciplina que tiene que ver por ejemplo con con la observancia de leyes y ordenamientos de la profesión o instituto tiene que ver también con el plano político cuando tú sigues una ideología y eres un seguidor acérrimo tú eres una persona disciplinada y es esa acepción la que nosotros ocupamos cuando decimos por ejemplo que los comunistas son disciplinados porque el líder del partido le dice anda a votar y los güeres van a votar cámbiate de dirección los güeres se cambian de dirección tírate un peo los güeres se tiran un peo sale a salir diciendo estupidez en la tele los güeres salen oh no pero es que eso es más normal de ellos pero si no pero es que eso es intrínseco ellos lo llevan en su ADN pero ojo hay que hacer la observación de que disciplina no tiene nada que ver con inteligencia no no para nada absolutamente nada que ver que esto sea disciplinado no quiere decir que sean inteligentes no de hecho los hace mira si lo vemos desde un punto de vista ya más amplio sería incluso menos inteligente el que es disciplinado ¿por qué? porque no se cuestionan las cosas acá está todo sin cuestionárselo claro en esta acepción obviamente en esta acepción de la de la palabra disciplina una persona que es disciplinada como en un partido político que va a votar ciegamente por todo lo que dicen y sale a defender hasta lo indefendible y una persona que es poco inteligente porque incluso sabiendo que está mal lo hace porque tiene que seguir una doctrina porque tienen que lograr una consecución de un poder sabiendo incluso que lo que están haciendo es incorrecto entonces muchas veces las mentes más liberales son menos disciplinadas y es por eso también que dentro de ese ser menos disciplinado es que terminan perdiendo elecciones que terminan perdiendo lugares porque si un político de turno viene y les dice ya quiero que todos por ejemplo los que piensan de forma liberal se van a cambiar a la comuna de Budagüel porque vamos a coger un alcalde y ponen ¡ay! no lo van a hacer entonces sí tiene mucha razón Don Estecho que son dos cosas completas pero completamente diferentes exactamente por profe oiga y también siguiendo la línea de la palabra de la semana podríamos ir a la sección dígalo usted ¡pero cómo tan hueón! hueones con plural en esta ocasión sí se lo ganaron porque nuestros queridos jugadores de fútbol la hacen de nuevo bueno en el fondo no sé si lo hicieron de nuevo o taparon algo o la verdad es que no sé está bastante turbio pero ahí juega un papel fundamental la disciplina exacto mira te tengo una palabra que se va a transformar en ley por así decir la selección chilena tiene problemas con minas y alcohol en una concentración no importa cuándo escuche esto no importa da lo mismo no da lo mismo mira señor que viene del futuro que viene del año 2023 y va a estar escuchando este programa no importa si Chile clasifica el mundial de 2022 no importa va a tener no importa cuando usted escuche esto Chile tiene problemas de alcohol y de y de indisciplina con minas en una concentración sí pero si tenemos al niño símbolo al niño símbolo del pisco de la piscola en la selección también por favor entonces es bastante rocio ya ¿qué pasó? ¿qué miércale pasó? en horas de la mañana de la mañana digo yo eran como las dos el día es que a esa hora se le anda usted pues profe yo no sé yo no sé cómo usted pide a gente en la calle estoy madrugando ¿sabes yo? sí bueno en horas de la AM por así decirlo entre AM y PM surgió una noticia según correo por WhatsApp así pero brutal muchas desclasificados que decían que habían siete jugadores chilenos involucrados en un acto de indisciplina la primera información se decía que Vidal Meneses y no Vidal Charlerangui Vidal Vargas y el Pitbull iban a ser apartados de la selección porque llevaron a unas putas colombianas obviamente a darles canchis canchis como caja no si le iban a llevar para leer libros noche de libros noche de libros con las prostitutas colombianas claro y que bueno todo esto era dentro de la burbuja que estaba ahí con con los inconvenientes que se curaron raja que el Pitbull incluso está diciendo que si yo hago el agua que quiero y que también en esa fiesta están involucrados Jan Meneses Maripan y Charlerangui que están involucrados también en esa fiesta entonces estaban todos así como de nuevo estos desgraciados por la cresta y nos vamos a quedar justo con el partido ante Uruguay y nos vamos a quedar sin estos jugadores ¿cuál era el problema? no es que ellos puedan ser castigados por indisciplina que eso puede venir después el drama era que como habían roto la burbuja y habían contratado a unas prostitutas era probable que pudieran estar contagiados con COVID entonces tenían que hacerle los exámenes y tenían que esperar a ver si se les declaraba o no claro entonces todo eso estaba con con un halo y salieron supuestos periodistas salió mucha gente diciendo no yo tengo un conocido la clásica tengo un conocido que tiene un amigo que es periodista y que sí que están confirmando la cuestión claro confirmaron la noticia el Cawin a esto a todos estos profes se les tiene que sumar que también en redes sociales circuló que la Sarte iba a renunciar si es que esto no se hacía público y que luego iban a dar una conferencia de prensa el mismo día que andaba circulando la información iban a dar una conferencia de prensa junto a Claudio Bravo para destapar toda esta olla y todo este escándalo y la indisciplina de los mismos de siempre y toda la parafernalia y así ocurrió la noticia y después dijeron que estaban el presidente de la federación estaba reunido con el cuerpo técnico para tratar de contenerlo de que siguiera el mando de la selección por lo menos hasta el final de la Copa América que no los dejara tirados que a los jugadores si iban a ser apartados y estaban todos en un halo de misterio ADN y Tele13 no confirman la noticia pero si dicen oye hay sospechas de que pasó esto posible escándalo en la selección de Juego de Azar y Mujerzuela Ben Brereton incluso publicó What is Mara Kingwiz? ya cuando llegue a Chile vas a saber lo que son las Mara Kingwiz entonces chuta y después sale el NFP a desmentir todo diciendo que habían llevado un peluquero y que ese peluquero fue el que llevaron para el partido antes de Bolivia sospechoso por decirlo menos detallemos la información póngale dice ANFP entrega detalles de la violación de la burbuja sanitaria en Brasil esto mientras se espera bueno ya a esta altura ya dieron la conferencia de prensa a las artes fue con Claudio Bravo o todavía no había noticias de eso bueno el detalle dice la asociación nacional de fútbol profesional ANFP se refirió a la situación vivida por la delegación en Brasil donde algunos integrantes del plantel incumplieron la burbuja sanitaria en el comunicado indicaron que la federación de fútbol de Chile y el cuerpo técnico de la selección chilena masculina adulta reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participe en la Copa América la ANFP detalló que el hecho que causó el revuelo fue el ingreso no autorizado de un peluquero que pese a contar con el examen PCR negativo no debió haber entrado en contacto con los jugadores los involucrados serán sancionados económicamente lamentamos lo que generó esta situación e informamos que todos los miembros de la delegación arrojaron examen PCR negativo el sábado 19 de junio cierra la declaración esto mientras bueno se dice que la Sarte y Bravo y Mauricio Aísla daban una conferencia de prensa previa al duelo con Uruguay mira la conferencia de prensa fue le preguntan a Bravo Aísla ellos dicen que no hay ningún problema de que si o sea que si se reconoce que fue el peluquero pero que los responsables asumen su responsabilidad fue lo único que dijo Bravo y el Guasoisla no emitió mayores comentarios después entra el machete de la Sarte en la conferencia y dice que no que no hay ningún problema esto o sea le preguntaron si a él le molestaba el acto de indisciplina él dijo más que indisciplina son cosas que pasan fue una huevona y no sé y aquí es cuando uno se pone a desmenuzar la cosa porque están todos diciendo que la NFP quería tapar todo este escándalo por diversos motivos a ver Chile juega con Bolivia el día viernes a las 5 de la tarde este peluquero entra a la concentración tengo entendido que el día jueves en la noche o bien en la mañana parece que fue el día jueves porque el Pitbull sube una historia en Instagram donde está con Vidal y el Peluquero el drama es porque recién hoy día domingo no estamos enterando de que esto era un problema y acto indisciplina siendo que en teoría todo el mundo vio esa historia con el peluquero porque justo un día domingo en la mañana después de que obviamente anterior es un sábado en la noche y conocemos como es Brasil y conocemos como son los jugadores encerrados en una concentración el Chino Río fue pitonizo te acordáis cuando va y les dice y por qué no salen a huear como huean antes sospechoso por decirlo menos sí pues pero también pueden haber especulaciones a favor bueno hay especulaciones a favor y en contra está bien lo que hizo usted bastante sospechoso puede ser que la noticia del peluquero haya sido una noticia así como al pasar como para tapar la noticia más grave o puede ser que también la idiosincrasia chileno sabiendo como somos empezó con esto ya y como yo le comentaba en bambalinas como se dice la bola de nida se haya ido agrandando tanto que al final llegó a una noticia ya pero escandalosa porque claro como le decía yo pueden haber visto este gallo entrar a las habitaciones de los jugadores y que uno no se haya comentado a otra persona oye viste echar a este peluquero este peluquero no si yo lo voy a echar con una mina y ese baile le cuentan otros oye viste que este peluquero fue con una mina para la para la habitación de los jugadores y así se empieza a correr la bola de nieve y se empieza a agrandar y el cagüen al final se arma de una manera súper distinta a lo que fue la realidad mira sí es totalmente posible lo más probable es que esas niñas no hayan sido prostitutas sino mucamas claro que se le pagaban servicios apart por limpiar la pieza mira y antes de que todo fuera oficial se hablaba de que ya la NFPA había comprado hasta pasajes pues bueno ah profe pero mire al final yo creo que son puras fake news ustedes se acuerdan cuando no sé había situaciones realmente políticas o situaciones en el mismo estallido delincuencial que circulaban las noticias en whatsapp los audios por ejemplo en whatsapp verdad audios ya sea de golpe de estado de tomas de poder por el comunismo o miles de cuestiones lo están matando en paquedano las torturas y hay hueones que se compraron la noticia y más encima después empezaron a agrandar la bola de nieve no si lo están cubriendo si yo creo que hay que tomar bien con pinzas todo lo que salga en redes sociales todo lo que a uno le envían porque siempre hay que tener dos miradas de la realidad claro mira a mi igual me parece bastante sospechoso yo creo que a lo mejor todo esto si es que se llega a saber se va a saber cuando termine la Copa América porque mira si hubiera sido un escándalo tan grande con putas con alcohol con seis jugadores involucrados la selección iba a quedar demasiado disminuida para seguir el torneo es que sabes por ejemplo yo no me compro esa hipótesis de que hayan estado tan reventados porque venían de jugar con Bolivia y tienen un partido ahora super luego con Uruguay la cosa es que entre medio de eso tienen entrenamiento tienen otras cosas que hacer digamos entonces un jugador de alto rendimiento tampoco va a arriesgarse a quedar tan reventado de andar tomando y andar con puta siendo que tiene cualquier restricción y está igual vigilado dentro de lo que dentro del entorno o sea están dentro de una burbuja no se pueden llevar puta pero tampoco peluquero o sea cómo entró el peluquero si están dentro de una burbuja deberían pedir una identificación algo para poder entrar o sea cómo entró es que claro no sé por eso que es la casa si coma tan gudan a lo mejor el mismo tipo no sé por quien los cuida dijo ya si es un peluquero le iban a cortar el pelo a lo mejor era ser gay iban a ser un chido ahí entre todos claro dijo ya si es un peluquero si le iban a cortar el pelo estos hueones qué más va a hacer tiene PCR negativo listo qué más puede pasar de repente son un poco más flexibles en ese sentido pero no sé ahora se supone que la Cormeor le va a pasar una multa a la federación y me parece que los jugadores van a pagar de su propio bolsillo la multa que viene bueno que tendrían que pagar nomás por lo menos esa sería la forma con lo que decía Bravo que se iban a ser responsables de sus errores yo creo que por ahí puede ir el hacerse responsable porque qué significa hacerse responsable o sea decir sí la cagué ya y qué más le preguntaron a las artes si todos los jugadores estaban considerados para el partido contra Uruguay y él dijo sí excepto Alexis Sánchez que está en Santiago recuperándose pero están todos considerados entonces oiga menos mal que no tuvieron de viñuela de peluquero porque si no lo hubiese dejado pelado claro entonces sí pero de todas formas sean maracas sean peluqueros como tan hueones como tan hueones no si no pueden estar saliendo ahí con esas noticias más encima dejándolos mal si es que bueno y si fue cierto y taparon esta hueá se va a saber igual sea por ignorancia que a veces no entiendo como tanto y siempre son los mismos no puede ser otro no pero es que al final al final del día por muy buenos jugadores que sean te pones un flight ¿para qué estamos con cosas? porque incluso se está armando un hashtag o un gato un numeral como le gusta decir a los españoles de Funnel King o Funnel King entonces ya ah Funnel King como ya ya está disponiendo a mucho ya deja que la noticia de verdad salga la luz pero si la verdad se va a salir igual mañana Chile le gana 3-1 Uruguay con dos goles de Vidal con un gol de Vidal un cabezazo de Medel y Maripan va a ser la figura en el fondo claro y se van a olvidar todos hasta del gringo se van a olvidar si iban a salir los memes ahí con la caña cansado igual el King cumple oye pero si Romario Romario era el loco que llegaba curado a jugar curado si por Brasil y el loco rendía y hacía goles entonces el de Tele decía mira mientras este loco me haga goles yo no tengo problemas si el loco sale a carretear bueno era en otros tiempos también si pero Romario era una bestia ese si que era goleador hoy nos tenemos de todo en el fútbol pues profe mientras que Cristiano o Ronaldo rechaza la bebida escuchemos lo que decía el gurú viva algo te pusiste un entraste a los mexicanos compadre los jugadores metidos con peluquero para afuera el peluquero pues esta cuestión es un combate preocupado del peluquero está enrayado si como te cortes el pelo y te quedas feo entonces vamos con la siguiente sección pues Don Station si pues vamos con la siguiente sección pues profe la vuelta al mundo déjale vuelta al mundo la vuelta al mundo oye como yo decía en el programa pasado pasan cosas realmente insólitas en el mundo más que insólito diría yo hay unas cuestiones que son increíbles mire ingeniera estaba buscando nidos de tortugas marinas en una playa pero yo 30 kilos de cocaína que clase de tortugas son esas eran tortugas duras claro tortugas de concreto la mujer inmediatamente dio aviso a las autoridades encontraron 24 paquetes repletos de estupefacientes con un valor de 1.2 millones de dólares pero ¿estás seguro que eran 30 paquetes? yo creo que es como el chiste el Bobo Fica es como el chiste el Bobo Fica la loca se guardó uno para estudios para estudios sí es para hacer un trabajo en la universidad para financiar la investigación oiga pero si hubiese sabido el valor que tenía esto usted sapea o no? es que no tenés como reducirlo así es el problema no va a Puente Alto va a la pintal y no reúne el tiro te pitean los locos no llegaste a hacerlo te quitan la droga y te pagan un balazo y fuiste bueno dice Angry Chambers supervisora de vida silvestre del escuadrón 45 de ingenieros civiles en Cabo Cañaveral de Estados Unidos buscaba nidos de tortugas marinas en una playa cuando descubrió un gran cargamento de droga de más de 30 kilos de cocaína la mujer estaba haciendo un estudio de anidación de tortugas marinas cuando se topó con un paquete de plástico que estaba envuelto en cinta adhesiva la ingeniera se contactó de inmediato con el escuadrón 45 de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos ya que había encontrado más de 18 paquetes de los que sospechaba contenidos de droga que cuando iba en el paquete 18 recién se le da cuenta que eran ladrillos de coca we're es que probó los primeros 17 para estar segura claro para estar segura es solo verlo o sea tú mirá y uno de esos y cachai al tiro que todo vos lo pides la bola y lo ves como pasan y dices ah ya llegó la mercade es que viene vienen envueltos como en una cuestión blanca o sea en una bolsa negra sí con papel film con papel a lo mejor no sé pues son envidios de Amazon puede ser puede ser enciclopedias no la verdad que no ¿no? está entre marihuana prensada o cocaína o pasta base pero de esas tres no sale ah yo estoy pensando en la inocencia de la mina que escucha las cosas qué clase de tontuga más extraña este camarazón tan duro claro ¿por qué me miran tan raro? ¿tienen las pupilas delatadas? un agente de narcóticos de la oficina del Cheris del condado de Brevat llegó a la playa y realizó una prueba de campo prueba de campo una prueba de campo ¿qué significa eso? que hacen la prueba ahí mismo in situ calla en 24 paquetes hallados pesaban casi 30 kilogramos y verificó que estaban repletos de cocaína según el escuadrón 45 de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos el valor del cargamento de estupefacientes es de 1.2 millones de dólares de acuerdo con el agente especial del departamento de seguridad nacional los traficantes a menudo envían ladrillos de droga por el mar dejando que se pierdan en la maría y finalmente los recuperan a lo largo de la corte de Estados Unidos eh eh si fuera tan fácil no creo la verdad no creo que los tiran por el mar no creo que se cuestionan tampoco flotarían tantos no sé a lo mejor tenían gps capaz porque sale más barato colocarle un gps que perder un paquete de coca imagínate los 30 valen dijeron 1.2 millones de dólares eran 24 paquetes a ver saquemos el tiro a la cuenta vamos a sacar el tiro a la cuenta muchachos a ver son 1.2 millones 1.200 partido por 24 paquetes son 50.000 dólares cada paquete 50.000 dólares si pongamosle a 6.80 el dólar son no el dólar está a 7.48 que me quedé en el pasado si pronto vamos a tener el dólar que está caro el dólar por 748.000 son 37.400.000 pesos vaya a gastar sin lucas en colocarle un celular lo dejáis ahí no tenéis problema yo les gasto para recuperarlo por supuesto por supuesto pero bueno dice los paquetes de cocaína fueron transportados a un lugar seguro y entregados a la oficina de investigación de seguridad que está indagando la procedencia de la droga yo cacho que de los 24 deben quedar unos 4 no, hasta entre el de oro ya o sea pobre biólogo marino que confundiendo paquetes de droga con tortuguitas y de las tortugas no son lopo lopo al final encontró tortugas en la mina lo que sí encontró caparazones 24 a traerle duro oiga y hablando de no sé de cahuines como lo que hablábamos en la sección anterior cahuines conspiraciones y todo eso no habrá sido que la mina por ejemplo haya sido una traficante nueva muy inteligente una gran narcotraficante y que para desviar la mirada digamos de las autoridades dije oh me encontró no sé 24 paquetes de cocaína pero tengo un cargamento con 100 entonces mientras las autoridades investigan los 24 paquetes la mina los deja ahí con la atención puesta y se distribuye los otros los otros 100 que tiene mira te lo doy incluso más malévolo ella se enteró de que ese era un corredor de una banda rival entonces fue y le hizo a la mexicana se llevó 100 paquetes dejó 24 y lo denunció la policía para que los rivales no tengan ruta más ruda todavía más ruda todavía ve como pueden correr las especulaciones hagamos una más ruda todavía después tomaba las tortugas y las tortugas los caparazones transportaban la droga eso sí que es ruda hagamos una más ruda todavía le inyectaba la droga a las tortugas para que se fueran de vuelo para el otro lado y las capturaban al otro lado y las abrían y les sacaban la droga filtrándola por la sangre no más ruda todavía llevaban las tortugas y en vez de tener huevos con tortuginas tenían huevos de coca las tortugas porque estaban también confabuladas y las tortugas cobraban su parte hagamos la más mala todavía la hacía para las fiestas de pascua entonces en vez de huevitos de chocolate eran puros huevos de merca así se las transportaban con los niños para que los niños fueran y los transportaran entre el vecindario claro y los cabrón de chicos andaban así con los vientos abrindados y con lleno abajo del costado de la boca claro dulce o te tiene una piedra vamos a una pausita ya estamos medio pasado volvemos con la sección Chile al día así que ya regresamos con más de Capital de los Simios La Capital de los Simios Quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah Ya estoy mejorado un poco del profe de mi nariz Excelente No de las narices como dirían los No de las narices Los fleites Exacto La pausa para ir a comprar Tengo un problema con las dos narices Claro Como les decía aproveché la pausa para ir a comprarle comida a mi tortuga Y me vendieron unas bolsitas chiquititas 5 lucas me costó caro así pero a mi tortuga la dejó así como patas para arriba y a mí me hizo bien para estapar la nariz ¿Quedaste como insulsa? Claro quedé como insulsa Verdad que ese loco en verdad parecía jalado cada 3 palabras pesada No insulsa ya estaba curtido ya se vean tienen las fosas nasales pero parece nehorca De estos aguas Claro Oiga profe cuéntale a la gente como todos los como todas las veces en nuestro programa ¿Dónde nos pueden encontrar? Excelente Todos los días lunes sostén en cuenta en Spotify a menos que grabemos ese mismo día lunes y lo sumamos el martes pero como había estado pasando pero bueno ya volvimos a su curso regular a su programa natural entonces los días lunes usted tempranito va a poder escucharnos ahí en Spotify para que vaya entretenido hacia la pega e informado como corresponde ese mismo día lunes a las 10 de la noche por .fm.cl también nos podrá encontrar aunque esta semana vamos a estar compitiendo con los debates ah pero el debate el fraude amplio si que le ganamos nosotros ya no no hay problema oiga pero Don Paco va a estar contento Don Paco va a estar feliz claro si no va a estar con el Paco a dos manos claro el día martes salimos en YouTube porque en YouTube está todo en mano así que si usted no está escuchando por YouTube aproveche de darle ese botoncito me gusta y la suscripción por favor que nos ayuda bastante ya superamos la meta de los primeros 200 vamos por esos segundos 200 de a poquito se va avanzando así que vamos que se puede vamos que se puede y también bueno estamos en las distintas redes sociales como Facebook Twitter Instagram Twitch así que le vamos a poner bueno durante este invierno que va a ser bastante frío exactamente oiga y vamos con nuestro jingle inmediatamente y jale y dice Chile al día Chile al día con nuestro Facebook buen jingle profe ya me lo sé de memoria si esto ya está protegido por el SCB claro por copyright claro por supuesto que no nos vengan a demandarte canal 3 ni ¿cómo se llama este güey que cantaba? Juan Arturo y Laura ese mismo güey ¿cómo se llama la mina? la que hablaba la trivicencia con la trivicencia pero no profe decirlo original original 100% original no fake no fake si por supuesto oiga ¿qué tenemos esta semanita para Chile al día? porque han estado pasando varias cosas ya mire una de las cosas más grandes que pasó fue que nuestro amigo Epidemia sacó su programa de gobierno si ¿sirtó la pajita? ¿qué pasó? ¿usted sabe cómo se llaman esas pajitas? esas bolitas de paja que van rodando ¿cómo se llaman? se llaman yaretas ¿yaretas? si mire para que para que sepa así es que vamos a analizar este lindo y hermoso programa mira yo le tengo caleta fe lo voy a abrir ahora en este momento porque mira independiente de todos los chistes que uno puede hacer con jado yo creo que él igual quiere quiere que Chile esté mejor lo que he dicho siempre yo creo que todos los políticos buscan que Chile esté mejor así que yo le tengo fe yo le tengo fe a ver si quieres se lo leo yo déjeme destapar aquí la primera página y empezar a leer a ver dice programa de gobierno para un Chile digno verde y soberano plurinacional e intercultural feminista y paritario a la conchito no no chau esto fue que perdió la elección ya sigamos siguiente noticia next next no pero analicemoslo pues profe como vamos a dejarlo ahí puta reitero todo lo dicho por la cresta hoy en la pura tapa ya dejaste la cagajado programa de gobierno para un Chile digno puta está ahí bien verde y soberano plurinacional e intercultural feminista y paritario ya las pelotas no o sea a ver empezando porque jado es un mitómano de mierda segundo porque su programa de gobierno tiene puro zombie es como el libreto de The Walking Dead yo creo tiene puro zombie gritando y con las manos arriba claro y la portada hacen como puros locos haciendo la henky dama claro haciendo la henky dama locos con pañoletas ah bueno o ¿sabe que no? creo que estén haciendo la henky dama a lo mejor quieran agarrar al güey que se cayó del caballo de Akeano o al que se cayó el mapocho claro ay 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 que fuerte que fuerte mira en la introducción dice Chile atraviesa por una grave crisis económica, social y política que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades abusos y precariedades que han afectado a las grandes mayorías nacionales y que se cristalizó el 18 de octubre con la revuelta social a ello se sumaron los efectos de la actual pandemia que ha reflejado con mayor nitidez la desigualdad y la injusticia del modelo neoliberal acentuando el abandono del estado a sus obligaciones esenciales y el sufrimiento de la ciudadanía enfrentados a este contexto proponemos iniciar un camino para superar mira, lo pone todo junto para superar hasta para eso güey los factores estructurales que llevaron al actual estado de indignación y movilización es decir un trayecto hacia un nuevo ciclo político basado en la más amplia participación de todas y todos los actores sociales para construir ese chile que tanto soñamos leí media página y ya se convirtió le salió como diosdado cabello ay 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 que terrible oiga no vamos a entrar en el contexto de esta mierda porque yo la imprimí solamente para limpiarme el poto ya por si llegara a faltar mira te lo aseguro que va a faltar papel higiénico de aquí unos años más así que guárdalo lo voy a guardar ya pero mira yo quiero hacer algo en un punto de su programa de gobierno en el punto 4 que lo dice impuestos patrimoniales que lindo y dice dentro de las medidas destinadas a otorgar mayor progresividad progresividad a nuestro sistema tributario proponemos la implementación de un impuesto permanente a los patrimonios dirigido a las y los super ricos otra otra vez la hueá de los super ricos en la medida que se encuentren correctamente construidos los impuestos patrimoniales no afectan la inversión no afecta la inversión un dato un dato no afecta la inversión según acá el hueón ya no voy a leer digamos el punto en contexto ya el punto como tal pero si el hueón quiere por ejemplo poner un impuesto a los super ricos ya sea aproximadamente del 20 28% pero también las utilidades tienen que dividirse entre 30 para los trabajadores 30 para el estado y 40 para el empresario ¿cómo? y de ahí el empresario tiene que pagar el impuesto otro impuesto más y tiene que hacer las inversiones correspondientes ¿cómo pegamos manotazos con el estado? porque en la actualidad el 30% existe que se llama gratificación legal pero el otro 70% se lo lleva la empresa de la ganancia claro no, ahora un 30% el estado sigue así como por si acaso mire dice en la medida que se encuentren correctamente construidos los impuestos patrimoniales no afectan la inversión ni a los sectores medios de la población este impuesto tendrá las siguientes características uno se considerará el patrimonio de las y los residentes de perdón perdón no, no, no se considerará el patrimonio que las y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero la base imponible del impuesto deberá reconocer todos los activos y pasivos de las y los contribuyentes en base a las normas especiales de valoración yo quiero llegar al punto 3 y al punto 4 porque el punto 3 dice ojo como medida de control especial para la aplicación de este impuesto proponemos la existencia de un impuesto de salida exit tax que implica grabar el patrimonio de quienes presenten una solicitud para dejar de ser residentes en el país o sea para los hueones que no entienden toda persona que tiene patrimonio y que quiera salir del país va a tener que darle todo digamos al fisco y a este perdón puedo decirlo profe dale nomás a este conche sumar y ahí en punto 4 dale en punto 4 dice así mismo realizaremos modificaciones a la ley de herencias y donaciones de forma que este impuesto incremente su aporte al fisco además mejoraremos el sistema de evaluación de inmuebles o sea incremente su aporte al fisco la ley de herencia impuesto sobre impuesto o sea si usted impuesto sobre impuesto exactamente si usted tiene una herencia y la herencia es pospérrima ahora van a hacer una reforma para que usted pague más impuestos por esa cagada herencia que usted recibió a lo mejor le sale más barato no recibir la herencia y pasársela directamente al fisco y van a hacer una valorización de inmuebles que van a elevar digamos las contribuciones las contribuciones mira pensemos de que para que un estado socialista o comunista funcione necesita un estado grande que se haga cargo de todo y necesita plata mucha plata de donde van a sacar esa plata según ellos de los más ricos subiendo los impuestos porque con eso van a generar más recursos pero su lógica es completamente falsa porque en la realidad todos los países que tienen más impuestos tienen al final una baja recaudación porque las empresas se van entonces si aquí nosotros vemos que en el punto uno los impuestos patrimoniales o sea las personas dice se considerará el patrimonio que la y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero ¿cómo vas a saber tú cuánta plata tiene la persona en el extranjero si existe el tema del secreto bancario? exacto ¿vas a ir a irrumpir a Suiza a la Isla Caimán a Argentina por ejemplo si yo quiero tener una cuenta bancaria en Argentina para considerar ese monto como mi patrimonio es imposible de realizar eso 2 dice la base imponible del impuesto deberá reconocer todos los activos y pasivos de las contribuyentes en base a normas especiales de valorización no te dice que o sea te va a valorar de la forma que ellos quieran wow y después claro el exit tax que tampoco te dice cuánta plata vas a tener que tú pagar por irte del país puede ser un 80% puede ser un 100% un 5 no te lo dice ahí y ojo cuando estos locos dejan ventanita abierta ay 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 no y el tema como tú bien lo dijiste el tema de la ley de herencia que llega a ser impresentable porque eso es impuesto sobre impuesto porque toda persona que se compró una casa ya pagó su impuesto entonces esa casa le va a quedar como herencia a una persona y va a tener que volver a pagar impuestos De verdad, mira Estuvimos revisando Este que es un mamotreto De 209 páginas La verdad que es un mamotreto Estoy buscando El tema de la jubilación, es horrible El enfoque de seguridad ciudadana Donde se hacen las reformas Para dinero A ver Mira, hay un artículo Mientras tú buscas eso Un artículo como que si fuera constitución esta mierda Claro Hay una propuesta que tiene Una maravillosa propuesta Que dice que como la vivienda es un Bien esencial Si tú haces una toma, te tomas una casa Nadie te va a poder sacar de ahí Mira que lindo Amigos inversionistas Amigos progre Que compraron dos departamentos Porque querían Invertir un poquito plata Que estuvieron para pagar el pie y ellos mientras riendan uno pagan el otro Que es una muy buena idea de inversión de negocio Cagaron Porque ahora va a llegar No sé Va a llegar un beneco Va a llegar un colombiano O un mismo chileno Y le va a decir ¿Sabe qué? Yo necesito vivir Me tomo el departamento Y fuiste bueno Exacto Porque ahora va a primar Digamos El derecho a la vivienda Antes que la propiedad privada Exacto Entonces por ejemplo Si usted tiene un departamentito O una casa que esté arrendando La persona que está arrendando Si sale esta mierda de persona Y estas leyes se ponen en práctica La persona puede decir perfectamente ¿Sabes que yo no te voy a pagar más arriendo? Porque priva mi derecho a tener yo una casa A tu derecho de tener tu arriendo o tu propiedad privada Y a ver Para todos los señores que Les gusta decir No Que ustedes están con la política del terror Política del terror Señores Esto sale en el propio programa de Hadoe No lo estamos inventando nosotros No lo está inventando la derecha Este programa no lo filtró ni la derecha Ni la centro izquierda Este es el programa oficial de Hadoe Publicado por él Él mismo lo dice De la página Daniel Hadoe Presidente.cl Vaya usted Y vájelo Mire Le voy a leer El tema de seguridad ciudadana Dice Con un enfoque de seguridad humana Ya ¿Qué mierda eso? Mire Le voy a leer un artículo que dice El punto 5 Con respecto a los presos y gendarmería Ya Gendarmería deberá cumplir Solo con el rol de seguridad intercarcelario Desmilitarizado Desmilitarizando su formación Formándoles en el respeto irrestricto de los derechos humanos Y alejándoles absolutamente Del rol de rehabilitación En el punto 6 dice Se creará un órgano civil Civil Multidisciplinario Y público Encargado del trabajo intracarcelario Tanto de la rehabilitación Como de los informes para tribunales Para los informes de tribunales Chucha En el cumplimiento progresivo de la pena ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los informes De si un preso puede salir o no No van a corresponder De gendarmería Sino que van a corresponder De estos órganos civiles Que él va a crear Y que obviamente va a controlar Otra vez Obviamente Que él va a controlar Entonces aquí hay varios puntos De la refundación de Carabinero Dice Reemplazo de las unidades actuales De control de orden público Por personal formado Y comprometido con el respeto De los derechos humanos O sea Sus derechos humanos Convengamos que Para él los derechos humanos No son los derechos De las personas Que por ejemplo Perdieron sus pegas O perdieron sus negocios En el estallido delincuencial O los mismos carabineros Que se vieron afectados Son todos estos parásitos Que andaban tirando piedras Molotov Y que destruyeron prácticamente Santiago entero Entonces Bueno Pero Mira Llega a ser hasta Tragicómico Hasta tragicómico Porque Sus ejes principales Obviamente Están enfocados Las primeras páginas Están enfocados En números grandilocuentes De cómo van a juntar plata De cuáles van a ser La reforma Al sistema de pensiones Salud Al Al sistema de educación Al sistema De cómo el trabajo Va a ser Fundamentado Mira Propone un sueldo mínimo De 567 lucas Y bajar a 40 horas de trabajo Y bajar a 40 horas de trabajo Si Si es que menos ganas Votar por él ya Bueno Esas 500 y tantas lucas Están a alcanzar ¿Cuánto? ¿Un huevo? ¿Dos huevos? Mira Yo creo que el primer año Ponle dos huevos Si Pero Pero el segundo año Nuestro presidente Hauden Nos va a aumentar El millón El sueldo Un millón y medio Si Y nos va a alcanzar Para dos huevos Y el tercer año Vamos a ganar Un chirrión de dólares Un chirrión de dólares Un chirrión de Digni dólares El peso va a cambiar A Digni Va a inventar Una moneda electrónica Vamos a ganar Que se vaya para el Digno Y para curarnos Del COVID Las goticas milagrosas Las goticas milagrosas Obviamente ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes Si la gente Le otorga poder A estas personas Se terminan tomando El país Esto ya pasó Este cuento ya se contó No es por meterle miedo Con el tema de Ecuador Con el tema de Venezuela Mismo Argentina Vean como está Argentina Argentina está para el forro Entonces Y la gente Le echa la culpa a Macri Todavía Tenemos lecciones De medio término Pero De todas formas No es que metamos miedo Ojo Es El propio programa De Hauden El que está Diciendo todas estas barbaridades Porque en el fondo Son barbaridades Si alguien me puede decir Que no Si efectivamente Con más impuestos Vamos a recaudar más Mira En la teoría En teoría Si todo fuera perfecto El comunismo Funcionaría por lo mismo Porque si recaudar más impuestos Las empresas Se van a mantener igual Por lo tanto Van a tener más plata En la práctica Cuando las empresas Tú le quitan más plata A las empresas No es que las empresas De apretadas Se vayan No digan otra cosa Como ganan menos Reinvierten menos Por lo tanto Crecen menos Al crecer menos Van a bajar su base tributable Si es una buena lógica Exactamente Pero que ellos no entienden De lógica Ellos entienden De sentimiento Del corazoncito Ellos quieren ser buena gente Claro Quieren ser buena gente Nada más Pues profe Mire Estoy también buscando Un punto En el cual Hacía referencia Al A la inmigración Ya A los otorgamientos De visa Y a Las permanencias Definitivas La verdad es que Estoy buscándolo En un momento Así que profe Rellene Ok Estamos aquí Viendo el tema De la De la educación Habla de Obviamente Eliminar el lucro Acabar el simse Y Cambiar el nuevo sistema De admisión escolar Para que sea integral Y que todas las familias Obtengan los mismos beneficios Que todos puedan postular El cumbre Y el nido de águila Del mismo De la misma forma Va a aumentar En 100.000 nuevos cupos El nivel medio Y la sala cuna Pero de a dónde De a dónde De a dónde Si dice la cuestión Están mal enfocados Están En verdad Están mal enfocados Porque en vez De aumentar cobertura No necesitamos más cobertura Muchachos Necesitamos educación O sea Calidad Yo creo que profe No es que esté mal enfocado Yo creo que esto está Mal intencionado per se Yo por lo menos Lo siento así Puede ser Puede ser Yo creo que está mal Intencionado per se Y está Digamos Es escrito en un lenguaje Un poco más entendible Pero en un lenguaje bonito Porque las personas Entienden las palabras bonitas Y se quedan con ellos Pero se quedan solamente Con las palabras No con la idea No con el Digamos El concepto Mira, mira En educación dice Construcción de un sistema inclusivo Basado en la justicia Y dignidad social Incluyendo una perspectiva No sexista Interi pluricultural ¿Qué mierda es eso? Bueno Había un punto también En el programa En donde decía Que las escuelas O colegios Todos prácticamente Iban a pasar A manos del estado Y que había Iba a haber una Digamos Integración De Estratos sociales Ah, sí O sea que se quiere eliminar Los colegios particulares Sancionados En un primer momento Que el estado Lo absorba Y que después Pasarán los colegios particulares También a Ser absorbidos por el estado Claro Bueno, de verdad es Y me decimos Que era un estado Plurinacional Como lo que decíamos Ante el Ojo con lo ¿A qué se refiere Con eso de Plurinacional? Que existen Muchas nacionalidades Dentro de un estado Que pueden tener Autodeterminación Y eso significa Darles prácticamente Independencia Al pueblo mapuche A los colombianos Que puedan estar acá Dentro A los cristianos Que puedan formar Su propia comunidad Y hagan su pequeño País acá dentro Con autonomía Así que cuidado Cuidado con esas cosas Pero bueno Con el puro título Ya se echó Mucha gente encima Y no va a salir Eléctrica Lo mismo ¿Usted cree? Sí, no va a salir Eléctrica La verdad es que No sé Yo estuve conversando El fin de semana Con harta gente Que pensé Que tenía un poquito En sentido común Y la verdad que Me di cuenta Que esta gente Si bien Puede conversar Puede dialogar O puede debatir No tiene ningún tipo De sentido común Esta gente Está idiotizada Y va a votar Por este camello La gente Va a votar Por las promesas Que le hacen Por los cantos sirenas Que él puede hacer Y hay mucha gente Como las personas Las cuales conversé Yo el fin de semana Que dice Que uno está Con la campaña En terror Que uno está Con el medio siempre Que las cosas Todo está mal Que hay que cambiarlo Todo Desde los cimientos Y no sé Yo la verdad Es que No me atrevería A decir que no va a salir Cuando le digan Campaña del terror Dígale que ingresa A la propia página De danieljado De presidente.cl A su página Y vea Nuestra campaña del terror Él mismo lo dice Es que sabe Esas personas Con las cuales yo conversé Siempre tienen el argumento De que van a decir Ah que bueno Lo entendiste Porque vos soy facho Vos soy nazi Nosotros somos morenazis Los morenazis Ay que terrible Que terrible Mire Bueno Mire No encuentro el punto Lo debía haber destacado Pero se refería Que las personas Sobre todo Haitianas Se va a hacer un convenio Dice En el programa de gobierno Con las personas haitianas Para que los niños Adolescentes Mujeres Automáticamente Tengan la permanencia Definitiva en Chile Si ellos que se quieren Emigrar Es que son seres De los Es que ellos hablan Hablan de idiomas Son tan cultura Ellos son mucho mejor Que el chileno Como ellos Entonces con que razón Quiere traer Más pobreza A Chile Si no es con una intención Maligna De después tener Más pobres Para que sigan Votando por él Porque los pobres Van a votar siempre Por la esperanza De Cautivos Por el que les Votante cautivo Exacto Entonces Yo creo que esa Esa es la intención Final La persona Tiene permanencia Definitiva en Chile Puede votar Inmediatamente Tiene derecho a voto No necesita tener La nacionalización La persona Se inscribe En el registro civil Como extranjero Con permanencia Definitiva Y así Puede votar Inmediatamente Si no me creen Vayan a la página del registro civil Extranjería Y averigüen todo Así que Bueno A todas las personas Que están con la idea Miren Les voy a ser súper franco Una idea bastante idiota Porque ya han existido Casos anteriores Si usted Le tiene miedo a Jadwe Y no quiere que gane En la primaria Y piensa votar por Boric No lo haga No lo haga Lo mismo dijeron Con Bachelet Que había que ir a votar Por Orrego Para que no saliera Bachelet Lo mismo dijeron De Piñera Que había que ir a votar Por Osandón Para que no saliera Piñera Y salió igual Si va a tener que salir En la primaria Es la primaria Da lo mismo Que gane Que gane Epidemia Que gane Da lo mismo No es problema ese Ese no es problema Si usted pertenece a un sector Vote por su sector No vote por el otro sector Porque si usted vota Por el sector contrario Le está dando más votos Y le está dando más ínfole Y más representatividad Así que no sea pastel Vote por su sector Y cuando llegue La hora de los que hubo En una presidencial Ya sea primera A segunda vuelta Mira es más Yo creo que ni siquiera El desgraciado Llega a segunda vuelta Por eso digo todo No va a llegar a segunda vuelta Porque es comunista Si Chichilero es comunista Está claro Es que no sé Como le digo Hay mucha gente Que está así Que está encantada Con todo lo que trae Este caballero Pero Como dice el dicho Por favor Completelo usted No hay peor ciego Que no quiere ver No No era así No hay peor ciego Que Gustavo Gatica Usted es diabólico Si Sí Yo te aseguro Que en los debates Esto te aseguro Que en los debates Que van a venir después José Antonio K Los va a dejar en evidencia A todos A todos No va a ganar No va a ganar No porque van a tener que ir a debate obligatorio Mira K no va a ganar Pero K se encarga De sacarle la yeyita a todo Entonces Ahí sí que Va a perder votante El epidemia Vean las declaraciones de él Que dice Primero gastar Y después vemos de donde sacamos Pero vamos Esa tontera Así como No primero es que Gastar Y después vemos Como conseguimos la plata Chucha Sí pues No hay que gastar primero Después vemos Dios verá Dios proveerá O el banco central O la impresora Que tengamos en la moneda Bueno sí Ah Más encima Quiere Quiere Desarrollar Un sistema De medios públicos Bueno Pásese por Para bajar A todos los medios de prensa Exactamente Quiere controlar los medios de prensa Ya Regulando las concesiones Pásese por la columna De Nicolás Mochatti En Radio Bio Bio En Youtube Y ahí van a entender A qué se refiere Tomás Mochatti Exactamente Vamos con noticias Más agradables Bueno No sé si tan agradables Y Porque esto viene también Sí De mal en peor De mal en peor Puta profe Chaguán gana las internas En RR Sí Le gana a Mario Desbordes Que va como candidato presidencial Uy 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 Que fue Ay Desbordes ya no nadie No fue Ya fue El gran problema Es que Desbordes con esto Pierde un pie muy potente Para la Para la primaria Porque si no es capaz de ganar En su propio sector En una elección primaria Difícilmente pueda ganar En una O sea En una elección de De directiva de su partido Difícilmente puede ganar la primaria Pues si le dicen ahora Desprogre De verdad Mucha gente se la jugó Por Mario Desbordes Y el problema es que En la interna de la reunión nacional Hay mucha división Veo que las dos listas Estaban bastante peleadas Entonces Chaguán salió a Con una voz de decir Hay que recuperar el rehen Y eso le molestó a mucha gente Pero la gente lo terminó votando Entonces al final Sí Tenía que recuperarlo Tirarlo Tirarlo más hacia la derecha Que hacia el centro Que era lo que quería hacer Mario Desbordes Mira yo entiendo lo que quería hacer Desbordes en todo caso Desbordes quería mostrarse Como el partido Quería mostrarse como la nueva Democracia cristiana Ese partido un poco más Pero para eso tiene La democracia cristiana no existe Tiene menos un 3% Los votos Entonces El rehen todavía se mantenía Como ese bastión De centro derecha Que podía como ser El articulador El negociador Y se tiraba más al centro Y sacaba una línea más Falanquista Por así decirlo Y iba a captar Muchos más votos Para ese lado Es una idea bastante lógica Pero eso primero Hay que conversarlo con las bases En relación nacional Existen muchos corazones Muchos espíritus Entonces Yo creo que ahí está El gran problema Que él quiso imponer Esa nueva Esa nueva visión Esa nueva forma de ser política Esa nueva derecha Que él le llamaba Y le terminó Contando con ahora ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Chaguán salió a decir Que él va a apoyar A Mario Desbordes Con todo en la primaria Pero una cosa es decirlo Y otra cosa es hacerlo Con estos Desbordes Yo creo que pierde Gran parte del despliegue Territorial que tenían las bases Y en una campaña primaria Como la que se viene Hay que tener un despliegue Bastante importante Entonces Si se llega a quedar sin eso Uyuyuy Es complicado Claro Así es que Pucha Desbordes Lo siento Para la casa no me acuerdo Tuvo que Quierse para la casa Pero Vamos a ver Cómo Cómo le va Porque tenemos El día lunes y martes Hay debate Primero el día lunes Es el debate del fraude amplio Y el El día martes Es el debate de la derecha Así que Vamos a ver Cómo reaccionan Cómo actúan Porque mira Los otros dos Sichel y Briones Van a tener que mostrarse Esta es la oportunidad Que tienen Para que la gente Los conozca Claro Ahora No sé si los va a conocer Mucha gente Porque hay partido En la noche Pero no Chile juega temprano Ah bueno Ojalá que la gente Le ponga un poquito más La atención Sí Mira en una de esas Puede que sí La verdad que sí Claro Oiga profe Los que nos vamos a tener Que ir para la casa También parece que Vamos a tener que ser nosotros Bueno si esta idea Como decíamos En el programa pasado Que la íbamos a comentar ahora Sigue su curso Ya Y se aprueba Ya que el colegio médico Lanza una propuesta sanitaria Que busca erradicar El COVID-19 Con un cortocircuito Según ellos Cortocircuito epidémico Que lo llaman Cortocircuito en su cabeza Algo así Claro Y más que un cortocircuito Veo una Es la ejecución Exactamente Porque esta cuestión No tiene ningún fin Médico Tiene puros fines políticos Para que andamos O sea Como te digo Si viviéramos En un mundo ideal En un mundo perfecto Esta cosa funcionaría Pero explíquenle un poco A la gente En qué consiste Este apagón Que le llaman ellos Mire Él dice El documento Incluye un importante cambio En la forma De enfrentar la pandemia Ya Dice Cortocircuito En la fase 0 Se propone poner en marcha Un cortocircuito epidémico Dice Que significa La suspensión Del pase de movilidad Redefinir las unidades Territoriales De trabajo Perdón Pasando de comunas A provincias O regiones Y en comunas Donde la incidencia Es mayor a 10 Por cada 100.000 habitantes Cerrar toda actividad Económica No esencial Con cierre De transporte público Y traslado de vehículos Motorizados No autorizados Pese a eso Se permitirá La salida al aire libre Para bajar Los efectos De la salud mental Esta fase Más extrema Durará como máximo Tres semanas En síntesis Es un toque de queda Un poco más liviano Pero un toque de queda Al final De más liviano No le veo nada Porque va a ser Toque de queda A las 24 horas Lo que te quiere imponer O sea Tú tienes que quedarte En tu casa Y no ir a trabajar O sea Que no trabaje nadie Porque no van a haber micro No se van a permitir El transporte de automóviles Calles desiertas Que cierren los supermercados Los almacenes Los negocios Por eso te digo En un país ideal Eso podría funcionar Si la gente de verdad Se quiera en la casa Pero estamos en Chile Estamos en Latinoamérica Sí, pero también hay que considerar Que ya cuando Llevamos de vacunado Más o menos 50% 79% De la población Objetivo Vacunado Ya 79% Entonces Los números Van a empezar a bajar Considerablemente pronto Eso va a ser Sí o sí Por una cuestión Estética Argentina estuvo Con este mismo criterio Con lo que dice Con lo que habla La Isquia Que casualmente Es del partido comunista Oh, 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 oh Oh, oh Qué casualidad Hombre Y en Argentina Estuvieron este Blackout Por tres meses Y se reían De Chile ¿Te acordás Que se reían? Se burlaban De Chile Mira los chilenos Nosotros la estamos haciendo bien Los chilenos Están todos cagados Están llenos de contagios Y nosotros hay Uno Tenemos uno Dos contagios Claro, lo lo que hacían Comerir PCR en todo el país Pero Levantaron la prohibición Y ahora Argentina Es como el Sexto, séptimo país Con más contagios Y más muerte en el mundo In your face Guaititos Madafacas En tu cara Blanquitos Exactamente Europeos Mire Esto nada más que Más que nada Tiene un fin político ¿Cuál es el fin? El fin es Empobrecer un poco más A la población Para que la población Este mucho más enojada Con un gobierno Que ha sido Pauperrimo Y que es de derecha Entonces Los ánimos de izquierda Van a ir subiendo El camello Va a salir A pregonar Sus dichos Con más fuerza Todavía Si existiera el comunismo En este país Si yo fuera presidente Exactamente Ningún ciudadano Hubiese sufrido hambre Durante este blackout Exactamente La misma Presidenta del colegio médico Va a empezar a tirarle Mucha mierda A todo el sistema En sí Al sistema capitalista Y neoliberal Que impera Chile No, lo hace Pero cuando Haya este blackout Si es que hay este blackout O este cortocircuito O electrocución Como le digo yo Van a haber muchas más razones Para hacerlo Ah, obviamente Sí Entonces si lo único que quieren Es posicionarse Para tener un posible gobierno ¿Entendés? Siendo que Países como Francia Ya Las mascarillas Se abandonaron Y bueno En gran parte De Europa Se están flexibilizando Las medidas En Estados Unidos La verdad que ya Las medidas Se flexibilizaron Así Pero Mucho Hay muchas partes Muchos estados En cuanto Ya no usan Prácticamente mascarillas Están haciendo Reuniones masivas O permiten Reuniones masivas Y hacer espectáculos Cosas así Si quieren que tu veas En la Eurocopa En Dinamarca Por lo menos El estadio Lleno Lleno En otros países Tiene un aforo reducido Es verdad Pero hay gente En los estadios O sea Y ojo Que están menos vacunados Que nosotros ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la lógica Detrás de eso? Mire Le voy a leer un poquito Las noticias Con respecto a los países Que yo mencioné Dice En Europa Bueno Obviamente Que ellos dicen Que todavía no están Fuera de peligro Pero en Francia Y España Se sumaron Como países Para que Pusieran fin Al uso de Mascarillas Ya En digamos Espacios abiertos Y también Obviamente Las restricciones Ya están Un poco más Flexibilizadas Dice Vamos a levantar La obligación De llevar Mascarillas En el exterior Confirmó Castek Dice Que es un ministro Allá Dice De esta forma Solo seguirá siendo necesario Llevarlas en ciertas circunstancias Lo que implica Básicamente lugares Muy concurridos O en los que no se pueda Guardar a una mínima distancia En espacios cerrados Por el contrario Se mantendrá En vigor La obligatoriedad En comercios Oficinas Y transportes Otros países También como Dinamarca También se convirtieron En uno de los primeros Países europeos En eliminar las mascarillas El gobierno de Islandia También empezó a relajar Algunas de las restricciones Impuestas Y también Otro país Como Finlandia Ya no obliga El uso de mascarilla En espacios abiertos Ni en espacios cerrados Lo que si se recomienda Hacerlo Es en transporte público Otros países Que se han sumado A esto Serían Por ejemplo Alemania Que también Está haciendo Un levantamiento Gradual De la obligación De llevar mascarilla Y también Un levantamiento De las restricciones Austria También relajó Un poco El uso De la mascarilla Al aire libre Y también Las restricciones Bueno Allá no tienen restricciones Como acá No tienen Fase No tienen Cuarentena Y también En Bélgica Imagínense Todos estos países Profes Y acá Todavía seguimos Con la cuidad De las cuarentenas Y más encima Quieren hacer Un cortocircuito Tenemos cuarentena Total Con casi El 80% De la población Vacunada Que alguien Explique bien Que está pasando Porque esto No es normal Te creo que al principio Cuando no estaba vacunado Nadie Si Pero ahora Que tenemos Un gran número De vacunados Que en teoría Ahora corrieron Con el número De 6585 La inmunidad De rebaño Que casualidad Que casualidad Y con Carenta Tornales No Paren la mano En Portugal En septiembre Ya dejan El uso obligatorio De mascarillas En la calle Igual Igual recomiendan Siempre Las medidas De seguridad Que es el distanciamiento Y usar la mascarilla En espacios Muy concurridos Pero Digamos Las medidas Se empiezan a relajar Y ya se empieza ¿Hasta cuándo? Mira ¿Cómo es posible Que uno pueda meter Un par de putas A la pieza? Ah perdón Perdón No No es posible La chiquilla La pobre chiquilla Ya La gente no vive De OnlyFans Solamente Entonces Recuerda Si Si Casichel Te dice Que quiere hacer Un cortocircuito Para dejarte encerrado Te están cagando Tienes que darte cuenta No seas boludo Exactamente Profe Vamos a una pausita Y ya volvemos Un poco más de Capital de los simios La capital De los simios Uh 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 Ah 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 Don Station ¿Sabe qué? Don Profe Me siento Poderoso ¿Sí? Sí ¿Ya tiene el poder? Sí Y también me siento Loquita Es un trolazo Le gusta el pedazo La 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 Iván 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 Oiga Recuerda Que nació En esa época Este mítico Personaje Poderoso Profe Tardes y tardes Viendo Pipiripao Pipiripi Pipiripao Pipiripao Donde daban He-Man Donde daban Chira Que era la hermana Del spin-off Que sacaron después Claro Y viendo las aventuras Contra Skeletor Del príncipe Adams Claro Príncipe que era Bastante Yo tenía una amiga Que le decían Skeletor ¿Y por qué? Que era como Buena pa'l hueso El príncipe Adams Que era el príncipe De Eternia Por lo que recuerdo Era un loco Terrible Normalito Por así decirlo Aunque era Terrible musculoso Era un maricón nórdico Era un maricón nórdico Claro Usaba un trajecito Apretado y rosado Claro Como con una calza rosada Y un peto blanco Y existía también El héroe El héroe Que era He-Man Que era más tostadito Y estaba vestido Con un taparrabo nomás Claro Como Conan el Bárbaro Lo más cuático Es que He-Man tenía El síndrome de Clark Kent Sí pues Que se sacaba los lentes Y se convirtió En una persona Que nadie lo reconocía Bueno Qué casualidad Claro Pero He-Man no usaba lentes Igual era igual Por eso Pero es que Me refiero al síndrome de Clark Kent Porque Clark Kent Se sacaba los lentes Y se transformaba en Superman Y lo único que ocultaba Su identidad Eran unos lentes Entonces era como Pero usted sabe Que profe En Superman Los lentes de Clark Kent Eran Los que hacían Que las personas No reconocieran a Superman Los lentes tenían Algo que irradiaban Que las personas No reconocieran O vieran de otra persona O vieran de otra forma A Clark Kent Por eso no lo reconocieron Eso se llama Deus Ex Machina ¿Ah sí? Sí Que es una cuestión Que la arreglaron Sobre la marcha Como para justificar la cuestión Claro Porque en verdad No tenía pie ni cabeza Con He-Man es lo mismo No obvio ¿Cuál es la gran diferencia? Que He-Man es más tostadito Sí pues Es la única diferencia El príncipe Aaron Es blanco Blancucho Y He-Man es tostadito Es como que Es como Chris Johnson Claro Antes y después De ir al solarium Sí Una cosa así Claro Oiga profe Vamos a leer un poquito Lo que es la historia De He-Man Ya de su origen Las habilidades Que tenía también Vamos a pasar Por varias cosas Empezando por Aclarar que He-Man es un personaje De ficción Dentro de Master of Universe Que pertenece al universo De DC Comics ¿Ya? Es de DC Comics He-Man Master of Universe Es de DC Comics Y bueno De por ende He-Man Como personaje También pertenece a DC Comics Dice que la mayoría De las variantes Es el arte de ego Del príncipe Adam Como decía usted De la casa de Randor ¿Ya? ¿Se acuerda que vivía en Randor? Ahí era No era Eternia Ah no De veras Que era príncipe de Tierney Sí Porque era príncipe de Eternia He-Man Sus amigos Y también con la colaboración De su hermana She-Ra Que vive en otro planeta ¿Ya? Ambos tratan de Defender el reino de Eternia Y los secretos del castillo Grayskull De las fuerzas de Skeletor Y también de Ordak Ordak parece que era El enemigo de She-Ra Sí Era el enemigo de She-Ra Claro Mire El origen de He-Man Se da porque Había Dice Su primer prototipo Dice Fue concebido por el diseñador De juguetes Magda Taylor Quien lo imaginó Como una mezcla De un hombre cromañón Y un vikingo Y cuyo nombre original Era Tórax Ese era el nombre original De He-Man Roger Sweet Diseñador de Mattel Le da al personaje Un aspecto definitivo Que se plasmará En la línea de los juguetes Y cómics En el 83 El artista Carol Ludemus Le dio Su aspecto definitivo Para la serie De dibujos animados De Filmation He-Man and the Master Of the Universe Mira Yo tenía entendido Que esta serie Se creó Para vender el monito O sea Se hizo el monito Y después se hizo la serie Exactamente Inventándola sobre el monito Y sé que no le quedó tan mal Mire Las figuras de acción Primero se hicieron En el 82 ¿Ya? Y la serie se hizo En el 83 Cacha Al revés Al revés Exactamente Mira Hay un capítulo Te lo resumo así nomás Que habla de He-Man Y es bastante entretenido Así que se lo recomiendo Que lo pasen a ver En Youtube Porque en Youtube Está todo hermano Sí pues En Youtube está todo Ahí también Les comentas Algunas de las teorías Más descabelladas Que habían Oiga También Hablemos un poquito De las habilidades Que tenía He-Man Pues dice Cuenta con una fuerza Sobrehumana Que deriva de los poderes Mágicos Del castillo Oresco ¿Se acuerda cuando levantaba La espada Y se aparecía El castillo atrás? Por el poder De Greyskull Claro Cada vez que el príncipe Adam tenía la espada El poder en alto Y proclamaba Como decía usted Por el poder de Greyskull Yo tengo el poder Decía Se dotaba con Fabulosos poderes Y secretos Que se transformaban En He-Man El hombre más poderoso Del universo Y ahí le tiraba un rayo Después al tigre Ajá Que se transformaba En Battle Cat Un tigre Batalla rudo Porque el tigre También era terrible Cobarde No, era maraco El tigre Qué cobarde Era fero Oye, estamos en el mes Del orgullo gay Bueno, así que Era cobarde Era cobarde Bueno, ya Digamos que era cobarde El primero de julio Era maraco Pero Ah, ya Teníamos que lo dejaba Para el otro Usted diabólico Sí Oye, y hagamos un spoiler ¿No? Hacemos spoiler Hagamos Todos los spoilers Que se hagan Con He-Man Lo dieron en el año 80 El que no lo vio Cagó nomás Mire, dice En diciembre de 2016 Se conoció que El famoso personaje animado Fue asesinado por Skeletor En la fiñeta de Secomi Según se supo Al tomar el poder De la espada De poder Le quitó a He-Man El poder de Grayskull Y lo mató En algún momento Tenía que morir Exactamente Bueno, estamos hablando También de He-Man Por obviamente Todas las menciones Que ha tenido Porque es un personaje Mítico Por la canción También Que es una canción Mítica Que a uno Obviamente Le viene Recuerdo el tiro Te acordás del tiro Te acordás del tiro Sí, pues También porque vuelve En forma de fichas Sí Y también en forma de serie A Netflix ¿Viste el trailer? Tiene su primer trailer Ya Disponible Sabes que el trailer Es ver un anime Está en ese nivel Exactamente Y mucha producción Mucha producción Sí, pues La nueva serie se llama Master of the Universe Revelation Esta es la secuela Comandada por No sé quién Bueno, no lo conozco Ya que no lo voy a nombrar Y dice la serie Funcionará como secuela De la clásica saga ochentera Anticipa también Con su primer trailer Que habrá muchas dosis de acción En una historia En las que hasta Orko Demostrará que puede hacer Mucho más de lo que se espera de él ¿Se acuerda que Orko El personaje que había Era una mierda de personaje Mira, Orko era un mago Sí, pero andaba puro guayano Que flotaba Sí Andaba en una capucha Era del Cucu Clan Rojo Era el Cucu Clan Comunista Ese güey Claro Exactamente Y al güey le gustaba jugar gato Porque siempre andaba Con el circulito rojo O sea, el circulito negro En el pecho Eso ¿Te acordás que ese loco Siempre decía Yo me acuerdo que En todos los programas Uno tenía que estar pendiente De dónde aparecía Orko Porque de repente Al final del programa Decía ¿Saben en dónde estaba escondido? Y aparecía en una escena Y tú dices Ahí estaba, ahí estaba Entonces después Tú te preocupás En toda la escena De estar atento A ver dónde está escondido Orko Claro Oiga, la serie Los primeros capítulos Van a estar disponibles Desde el 23 de julio Ahora ya Este año Sí, ahora Queda poquito Y obviamente Va a estar en Rolandino y PTV Porque usted sabe que Rolandino y PTV Tienen la mejor forma de ver televisión ¡Éjale! Más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido Veo de más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan la capital de los simios Tendrán descuento Al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente Al WhatsApp de Rolandino Al más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión ¡Éjale! Grande Roland Oiga Estaba Estaba cachando que Hoy 20 de junio Se estrena la nueva temporada De Rick and Morty Así que hay que estar atento También a un Rolandino Para cuando la van a subir Ah buena Excelente Oiga Y ya para ir terminando Un poquito con el Recuerdo de esta gran canción Y de esta gran serie Bueno El bananero Muchas veces Le hizo Muchos memes Y referencias También a He-Man Y se convirtió En un meme Muy clásico Ahora las nuevas generaciones Conocen más a He-Man Por los memes Sí Que entiendo yo Que por la misma serie De los años 80 Llegó el bigote Exactamente Y los memes de He-Man No sé si Bueno yo creo que usted Lo ha visto muchas veces Por favor Sí Sí Meme de He-Man Está hablando de Débil en Matei ¿Cierto? También Es igualito a He-Man Claro Hay muchos memes Pero el clásico meme De He-Man Está basado En el Recuerdo de Amigos Ya A los cuales podemos Leer alguno Dale Yo le tengo alguno Que dicen Y recuerden amigos Bueno esto se daba En el contexto Ya de que He-Man Una vez que terminaba La serie Te daba un consejo Ya Según lo que había sido El capítulo de He-Man Ah sí Buena clásico eso Al final Porque tenía una enseñanza Ya Tú tenías que ser bueno Tienes que ser amable Tienes que ser compasivo O la buena que sea Pero de repente Noyan Que cuestión inventar Y sacar No sé Recuerden amigos No se puede devolver el tiempo Claro Una cosa así Entonces a raíz de eso Salieron los memes Y recuerden amigos Yo le tengo uno Por ejemplo acá Y dice Y recuerden amigos En la primera cita Invítala a comer helado Para ver Cómo lo chupa Hasta la próxima Sí Esos memes están muy buenos Muy buenos Dice otro Y recuerden amigos No es lo mismo ir al trabajo Que ir a trabajar Hasta la próxima También Buen punto Exactamente Productividad mode on Ahí Productividad mode on Sí Mire Voy a buscar otro Acá dice Y recuerden amigos Por un día De alegría Pero Bueno Este sabe que no lo entendí Así que lo vamos a descartar No No lo vamos a descartar Y recuerden amigos Hay que mejor leer Primero el meme Antes de tirarlo Exacto Hasta la próxima Hasta la próxima Que falta eso Bueno Acá hay otro Dice Y recuerden amigos Antes de ofenderse Por un meme No olviden que Están en internet Y su opinión Vale que hay Hasta la próxima Sí Buena 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 Grande Bueno Y el último Bueno Es que hay muchos Hay muchos Dice Y recuerden amigos Si tu polola Se tarda en contestar Es porque tiene A alguien Más importante Con quien hablar Hasta la próxima Duele Pero es verdad Exactamente Duele Así que Buen recuerdito Sí Grande Giman Y grande el pananero También que se pegó La media El medio remake Que le hizo Dejó frases épicas Como Te doy media hora Para que me sueltes Sí Llegó el bigote Y la canción Y la canción Iván Iván el trolazo Mananero Oiga También Una recomendación Busquen El dibujo De Terry Crews Como Giman Y la verdad Que el bug se ve Bastante bien Ah No lo he hecho No lo he hecho Usted sabe Quien es Terry Crews ¿Cierto? No El diablo Señorita Ah Ya 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 El fue El negro Ah ya Uy buena ya Y busquen también 50 sombras De Grayskull Ya Hay que buscarlo Sí Me imagino Para donde va Exactamente Pero eso se busca Directamente en Xvideo O En varias partes Ok Oiga profe Y nos tiene algo Para esta semanita Alguna recomendación Para esta semanita Les traigo algo Del recuerdo Algo que Yo creo que El 99.9% De las personas Han visto Pero si usted Llega a ser esa persona Que no la ha visto Todavía Créame que Se ha perdido La mitad de su vida Una película Que De tan clásica Llega a ser Entrañable Esa clásica película Que tú estás ahí No sé Paseándote por el cable O por los canales De Ronaldino Ajá Y si te la encontrás Pum La tenís que dejar ahí Hasta que termine Es una película Que tú la puedes ver Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Porque se repite también Viene el mismo día Una a una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Me refiero A la mundialmente conocida Acá en Latinoamérica El día de la marmota Ah pero entrañable Porque en otros lados Fue conocido como Hechizo del tiempo Que mal nombre Bueno No mal nombre Hechizo del tiempo O también conocido También como Bueno The Grung No sé Grung Hock Que es marmota Exactamente Es el día de la marmota Claro Entonces Pero me quedo más Con el día de la marmota Que es clasiquísimo Acá Que hechizo del tiempo Como que le resta Algo de De poder Si Bill Murray Yo creo que Pegándose Uno de sus mejores papeles Que le he visto Mejor que en Casa de Fantasma Incluso Si Y Andy McDowell Que es una protagonista Increíble Increíble La película es súper sencilla La premisa Un periodista Un chico del tiempo Una Michelada En cualquiera Que se va A un lugar A ver el día de la marmota Usted se preguntará ¿Qué diablos es el día de la marmota? Es el día que se celebra El día 2 de febrero En Estados Unidos En el cual Una marmota Propiamente tal Sale de su guarida Y ve Si Tiene sombra Significa que El invierno Se va a alargar Por 6 semanas Y es una tradición Total Llega la prensa Llega en todos lados Para ver Que dice la marmota Si pues Usted Bueno Sabe que Se celebra El día de la marmota En Estados Unidos En Estados Unidos Y todos los años Hay una marmota Que es como La pitoniza Que se llama Pungsu Townie Phil ¿Ya? Y lo más cómico Es que El protagonista Del día de la marmota Se llama Phil ¿Coincidencia? No lo creo No lo creo Y siempre dicen Que o se adelanta La primavera O se retrasa Con 6 semanas Más de invierno Y la gente Espera ahí De hecho El servicio Meteorológico De Estados Unidos Dice que La predicción De los roedores Está en un 39% Bastante bajo La verdad Pero pucha Eres como Para darle La connotación Y de todas formas Se celebra este día Obviamente Para ellos En Estados Unidos Es un día de invierno El 2 de febrero Para nosotros Verano Pero para ellos Invierno Así que para ellos Es fundamental Saber si se va a extender O no El invierno O llegará La primavera La primavera adelantada Entonces este periodista Va con Una productora Y un camarógrafo A cubrir este evento El loco hace su pega Y cuando despierta El otro día en la mañana Se da cuenta Que es el mismo día Y le cuesta Darse cuenta Y le pasa exactamente Lo mismo Y así Día tras día Día tras día No se sabe Cuánto tiempo Entre comillas pasa Porque el gallo Queda atrapado Como en un bucle temporal El día se repite Se repite Se repite Se repite constantemente Entonces todos los días Va haciendo cosas distintas Pasa por distintas fases Como la negación La depresión La aceptación Si te das cuenta Va pasando por todas Esas fases psicológicas Que se hablan Después loco Empieza a sacarle provecho A su tiempo En una Intenta enamorar a la productora Y todos los días Se ve que Va obteniendo diversos avances Porque se la quiere llevar A la cama Lo único que quiere Claro Pero no se sabe Cuánto tiempo pasa Y cuánto tiempo Tiene que estar Haciendo constantemente Lo mismo Para ir provocando Que ella En el fondo Le dé la pasada Por así decirlo Entonces La frustración de él Es tan grande Que ya después Empieza a enfocarse En otras cosas Hay parte en donde Se suicida todos los días Y vuelve a amanecer En el mismo lugar Es La película Tiene de todo Tiene de todo Es muy brutal Tiene partes como de Dora Como la parte Del abuelito Por ejemplo Hay un abuelito Que le pide plata En la mañana No sé si te acuerdas De eso Sí Es muy muy bacán Y que el loco Lo llega a comer Y el viejito come Come y se le termina Muriendo en un pasillo Y él Dice La cresta Si vos tengo este puro día Y por qué no puedo Por qué no puedo Encontrarlo antes Y salvarlo O sea Pasan muchas cosas Durante Durante ese único día Que se repite Constantemente ¿Cuánto es final O no cuánto es final Don Stitcher? No sé Profe Yo que he hecho Que ya Porque esta película Esta película Es del año Les digo el tiro 91 93 Por ahí 93 Dura 100 minutos Su presupuesto Fueron 14 millones Y medio dólares Y ganó 70 millones Pero yo creo que Cada año sigue ganando más Porque cada vez que la gente Lo ve Queda pegada O sea claro Por derecho De estar ganando Ahora Hay una canción Que se repite siempre La voy a buscar el tiro La canción Del Día de la Marmota Pensilvania Polka Se llama La canción Del Día de la Marmota Pensilvania Polka Sí Amase que Tan 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 Amase que Tan 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 Sí Hay que Bueno Aclarar que Todo esto Sucede en Pensilvania Claro Entonces Es Ah no No Perdón Perdón No La canción Porque esa es la canción Del título de la canción La canción es I got you baby De Sony and Cher Ah ok I got you baby De Sony and Cher Si quiere escuchar la canción Del Día de la Marmota Ya sabe cuál es I got you baby Sony and Cher Ahí la tiene Y lo digo varias veces Porque el día se repite Se repite Se repite Esta película Es tan bacán Es tan bacán Que después tuvo secuelas Obviamente que O inspiraciones Que vienen después Como por ejemplo El día Feliz día de tu muerte En donde una cabra Está de cumpleaños Y ese mismo día La asesinan Y ella despierta en la mañana Obviamente siente todo el dolor De cuando la asesina Y toda la cuestión Entonces tiene que ir buscando Y tiene que ir cachando Quien la asesina Y el día se repite Se repite Se repite como un bucle También Una película bastante interesante No es ni la mitad Es bueno que el día de la Marmota Ojo Porque el día de la Marmota Es tan sencilla Que eso es lo que la hace especial Entonces hay un crecimiento Y un arco de personaje Tan potente Que cuando llega al final Nuestro protagonista Bill Phil Ya es otra persona Es una persona Completamente distinta Porque ha pasado mucho tiempo Con decirles que el loco Aprende a tocar piano Empieza a tomar clases Desde cero Y en una parte Se ve que el loco Está tocando de piano Así como en forma maestra Y de repente La profesora de piano Le dice ¿En serio? ¿Su primera clase? Y luego le dice Sí Hoy día Claro No sé cuántos años Porque pasa mucho tiempo En la película Y eso también Lo que te deja ahí como Plop Y como digo El final El final es un Deus Ex Machina Que se lo sacan del sombrero Donde Pasan al otro día No te explican por qué No te explican cómo No te explican No hay una explicación No Primero De por qué el loco Quedó cerrado en el bucle No se sabe Y segundo Por qué él sale de ese bucle No hay una intervención divina No hay ni siquiera No sé Por último Un ángel que se ría O como para darle una explicación No Pasa simplemente Entonces tú quedas así como Ya ¿Y por qué? Pero al final da lo mismo La película es tan satisfactoria Cuando llega al final Que tú quedas así como Y cada vez que escucháis Esa musiquita Te acordás del tiro de la película Ahí sí Te sale igual Es que es imposible No acordarse la película No Me sale igualita a mí La La canción Así que Mi recomendación Para el día de hoy De Grun Ay Siempre me cuesta decirlo Groundhog Day Diga el día En español El día de la marmota El día de la marmota Y bueno No sé si Vaya a alcanzar la gente A Escuchar mi recomendación O Bien Alcanzar a revisarla Pero igualmente La voy a dejar acá Porque Amazon Este 21 de junio Está celebrando Su Día De Amazon Prime Ya En todo el mundo Su día de la suscripción Prime En Amazon Y Hay rumores Que va a haber stock De Playstation 5 Ájale En la página de Amazon La consola Playstation 5 La verdad es que Está bastante escasa Encontrarla En el comercio Establecido Hay solamente Revendedores Que la están vendiendo Por un precio Demasiado inflado ¿Ya? Y Si Amazon llega a tener Stock Sería una buena oportunidad Para revisar Ya que Amazon está teniendo Envíos gratis A Chile ¿Ya? Ya no te cobran el envío Sino que te cobran Solamente Los Impuestos Ya sea de Tazas A doneras Y cosas así El manejo De taza Aduanera Que La verdad es que Sale mucho mejor Comprarla Por esa vía Que está comprando Un revendedor Acá Porque Aún así Te sale más barata Y aún así Sale más barata Que comprarla Al precio oficial Que está Acá en Chile Entonces Entonces Para aquello Deben Visitar la página De amazon.com La página Gringa Y estar atentos A ver si hay Stock de playstation 5 Pero esto es para Los usuarios De amazon prime Así que También les recomiendo Que se creen Una cuenta De amazon prime Gratuita Que dura 30 días ¿Ya? Y que ustedes La pueden cancelar En cualquier momento Entonces Créense esta cuenta De amazon prime Van a tener 30 días Para Tener esta Suscripción ¿Ya? O esta membresía En amazon Que pueden usar También para comprarla Y para Tener envíos más rápidos Por ejemplo En algunos productos O también Tener Amazon Audio Entiendo ¿Ya? O también Puede servir para twitch Por esos 30 días Para que Puedan Suscribirse A algunos canales Revisar Como capital De los simios Como capital De los simios Exactamente Y también Revisar Si tienen stock Porque hay rumores Muy muy fuertes De que Este día 21 de junio Van a tener Stock de Playstation 5 A las 2 de la noche Ahí pendiente Exacto A revisar Ya la página De amazon Y estar pendiente A darle click Harto click Nomás Para poder comprar Alguna consolita Porque la verdad Que con los envíos Que están teniendo Chile Se está haciendo Bastante Digamos Conveniente Bueno Conveniente Comprar Por esta Ya por donde está hecho Entonces Cerremos con esto Y vámonos a Comprar Por supuesto Ya vamos a revisar Inmediatamente A ver si hay algún stock Para después vender acá Como no Excelente Así que eso Estamos llegando Al final De otro programita Y se nos viene El invierno Atento a la semana Con los debates Exacto Y con los partidos De Chile Como juega Vidal Y como juega Maripan Y los demás Volverá el niño Con la villa O no No sé No sé No sé Ojalá Porque yo creo Que con Benetton Estarían Estarían bien Los dos Así que eso muchachos Nos encontramos La próxima semana Un abrazo a todos Cuídense harto Abríguense Porque está empezando A hacer frío Ojo con los debates Como dice el profe Y nos escuchamos En un próximo capítulo Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Chau